Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos de decir Bienvenidos, bienvenidos, al volver nos ha de unir, bienvenidos Es que bonito en esta mañana, tenemos muchas visitas, más de 10 visitas y estamos muy agradecidos por esta bendición de poder volver nuevamente y ver a los hermanos aquí reunidos, estamos muy contentos, gracias por sus oraciones y mira que bonito, que bonito ver a la iglesia, dejando a los hermanos, no debe ser de lado Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, de verdad.